¡Suscríbete al canal! Antes del partido hablamos con Eddie Díaz, el manager de los Yaquis de Obregón, quien habla sobre la llegada del nuevo refuerzo de los Yaquis, Yuneski Sánchez, que fue tomado en el draft de refuerzos para semifinales, y por supuesto nos habla un poco de cómo va a trabajar en estas semifinales, ya nos dio los dos primeros nombres de la rotación abridora. Hacer campeón tiene que jugar con los dos, si son los que van a estar, porque tampoco podemos descartar a Mexicali. Queremos ganar hoy por cuestión de crédito, de saber que ganamos el último partido, ya lo otro sería por logística, dónde vamos a ir. Sí, cada equipo es distinto, pero parecido en algunas cosas. Ya tenemos ciertos planes, como he hecho en la temporada regular, y estamos planificando exactamente cómo hacerlo, inclusive pensamos reunirnos allá privadamente a un salón para poder formalizar un plan de ataque. Hasta ahora solamente hay dos lanzadores que van a estar comenzando, que es Piñas y Arturo López. Contento. Todo el mundo pensaba que este equipo no iba a avanzar, y mira dónde estamos. Todo este equipo pensaba que íbamos a ganar quizá un partido, por la cantidad de jóvenes que hay. Algunos lastimados, mermado un poquito el bullpen, pero aquí están los Yaquis Sobregón, en la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico. Muchísimas gracias por el apoyo, no dejen de apoyar, y estamos entre los mejores cuatro. Lo que hay que buscar cuatro partidos para llegar a la final. Ahí están las palabras de Eddie Díaz, manager de los Yaquis de Obregón, y nosotros los invitamos para que, a partir del próximo miércoles, jueves y viernes, nos apoye allá en el Tomás Oro. Es muy importante que el público se meta de lleno a apoyar a los Yaquis allá en su casa, el Tomás Oro. Así que, a disfrutar de esta fase de semifinales. Les repetimos, miércoles, jueves y viernes, en la semifinal, por supuesto, el viernes, en caso de ser necesario de alargarse la serie, pero ahí los esperamos, los esperamos en el Tomás Oro de Gaitán. Siga a los Yaquis en su sitio oficial, www.yakis.com.mx, y por supuesto, en el Facebook, Yaquis Sobregón Oficial, en el Twitter, Yaquis y un bajo oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!